Dejamos tareas, mi querido Otoño, es chamba, chamba, es chamba. Pero bueno, a ver, hace un momento platicábamos con usted sobre el tema de la vacunación de niños, de niños concretamente de 12 a 17 años, una situación que se ha vuelto polémica, y ayer le presentaba el caso de la pequeña Zulma, esta niña de Jalapa, Veracruz, que por medio de un video exigió, exige a las autoridades federales la vacuna en contra el COVID-19 porque ella es vulnerable por padecer diabetes tipo 1. Vamos, además tiene un amparo ya autorizado, déjeme decirlo, a lo mejor no es la palabra correcta, pero aprobado por el Poder Judicial de la Federación. No la quisieron vacunar, ayer le digo, le presenté este video, y hoy me permito darle la bienvenida a la pequeña Zulma, a su mamá, Zulma García, y a su papá, Alejandro González. Buenas noches a toda la familia, un gusto saludarles, gracias por atender esta llamada. Zulma, con la pequeña Zulma, si les parece, arrancamos. Zulma, a ver, el mensaje que tú hiciste ayer en video se viralizó en redes sociales y ya tuvo respuesta hoy de las autoridades tanto estatales como federales. Y yo quisiera preguntarte, a ver, el gobernador Cuitlágua García dijo que no se van a vacunar a los niños, no vamos a actuar de manera irresponsable, dijo. El presidente dijo también esta mañana que no se van a vacunar, que no hay riesgos, que no está comprobado científicamente. Y bueno, ya ni hablamos de lo que ha dicho el doctor Hugo López-Gatell. ¿Cómo te sientes, Zulma, con estas respuestas? Pues me siento ignorada y molesta porque no puedo creer que digan que no estoy en realidad todo porque ya les expliqué, ya mandé muchos, ya mandé el video, y ya esto, vuelvo a repetirlo, no es un problema ya científico, ya la prueba de la vacuna de Pfizer ya está hecha, sí me pueden vacunar con esa, el problema ya lo están convirtiendo en algo político, entonces me siento molesta e ignorada que opinen de esa manera, sabiendo que es algo político. Ayer, cuando, bueno, antier, mejor dicho, cuando estabas frente a la casa del secretario de Salud de Veracruz y te lo negaron, te dijeron, no podemos porque no tienes riesgo, porque el gobierno federal así lo ha indicado, ¿qué sentiste? Pues igual ignorada y molesta, y yo no sentí, y yo no entendía por qué, o sea, ya estuvieron ahí una hora, en un lugar donde me expuse mucho a la pandemia durante todo este tiempo, me puso mucho, mucho en riesgo del virus, entonces yo no entiendo por qué me la niegan, yo les saludo, estoy bien, ya sea, yo conozco a personas y niños que viven con diabetes tipo 1 que se han tenido que ir a vacunar a Estados Unidos, pero que aquí en México la niegan a todos los niños, y aunque ya estén vacunando en otros estados, pues aquí en Veracruz, ¿qué es lo que pasa? ¿por qué aquí no están vacunando? y yo lo único que estoy pidiendo es que sea uno de mis derechos que tengo desde que nazco, entonces no entiendo por qué nos tratan así y cómo nos tratan si fuéramos enemigos. Déjame preguntarte, esto salió justamente de tu participación en aquella conferencia de pregunta al doctor Gatell, ¿cómo es que tú participaste en ese evento? Pues yo estaba interesada, mis papás estaban interesados, y vimos la publicación, entonces mandamos mi video con mi pregunta, y afortunadamente en la que nos decía que si tenía mayor riesgo de complicarme por COVID al tener diabetes tipo 1, y el doctor le hizo interesante y agradece a Dios y acabamos que aparecen en el programa. Entonces, pues ahora lo utilizo del espaldo para que vean las autoridades que sí tengo un peligro mayor al contagiarme de COVID. Alejandro González Sánchez, gracias por revelarnos estos minutos. A ver, te quisiera yo preguntar, tengo entendido que eres biólogo, pero más allá de eso, como padre de familia, ¿sientes que tu hija está en riesgo? Claro que está en riesgo, por supuesto, y creo que no han entendido de que el riesgo no solo es de que vaya a la escuela de manera presencial, el riesgo lo tiene aquí con nosotros también, porque la vacuna no garantiza que uno no pueda contagiar a otras personas, o sea, yo puedo estar contagiado, puedo ser asintomático y contagiarla a ella. Aquí la familia, que somos cuatro, su mamá, su hermano y yo, estamos vacunados con la Pfizer, pero podemos traerle el virus. Entonces, no creo que no sería conveniente que aquí anduviéramos con cubrebocas los cuatro, porque ella es la única que no está vacunada y que de los cuatro es la que está en mayor riesgo por una conmovilidad. Los otros tres no estamos en esa situación. Y evidentemente, por como nos contestas, Alejandro, te siento por un lado preocupado y por el otro lado molesto. Claro que estoy molesto. Yo como biólogo fui educado en base a la cuestión científica. Y la cuestión científica aquí, la marca, la COFEPRIS, la COFEPRIS analiza estudios que le hayan mandado las farmacéuticas y emite las recomendaciones. La OMS, obvio que de la misma manera, tanto la OMS como la COFEPRIS han dicho que la vacuna se puede aplicar a niños mayores de 12 años y se debe de aplicar a niños con conmovilidades. O sea, ¿qué espera el gobierno de Veracruz? O sea, ¿qué tipo de estudios necesita? ¿Qué tipo de ciencia necesita el presidente? Yo creo que no los están asesorando bien o no está escuchando a los asesores. Afortunadamente, hace un par de horas, el doctor Gatel dijo que es muy probable ya que vacunen a los niños con con conmovilidades. Pues qué bueno, pero esperemos que no pase mucho tiempo porque cada día es una situación de riesgo. O sea, nosotros salimos a trabajar y pues podemos traerle el virus. O sea, así de sencillo. O sea, este... Vaya, no hay no hay de otra. Y por eso es que me molesta. Y me molesta más que piensen que detrás de nosotros hay hay farmacéutas, o sea, por favor, o sea, no puede ser. O sea, ¿quién hizo el amparo? Lo hizo mi esposa, que es abogada. ¿Quién hizo la investigación documental? La hizo mi hijo, que es estudiante de medicina, yo que soy biólogo. O sea, lo hicimos nosotros aquí. Oye, y déjame decirte, Alejandro, y bueno, a la familia, por supuesto, que afortunadamente cuentan con un biólogo y cuentan con una abogada. ¿Qué podrán hacer las familias que no cuentan? Quisiera preguntarle justamente a Zulma García Hernández, abogada, vamos, esto se inició el proceso y la situación no ha sido del todo positiva. Gracias, gracias, Zulma. Muy buenas noches. Déjame preguntarte, ¿qué sigue? Ya tienen el amparo firmado y sellado por el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué sigue? Desafortunadamente tenemos la suspensión de plano el día lunes para que vacunaran a Zulma, pero en lugar de que hicieran el cumplimiento a la autoridad en las 24 horas, interpuso un recurso de queja la Secretaría de Salud de Veracruz. Entonces, ahora se tiene que llevar a cabo la ventilación, digamos, el curso del recurso de queja. Yo espero que no dé lugar y que hoy metí yo algunas argumentaciones, pues, de su recurso nos dimos cuenta que absolutamente no tocaron nada de la condición. Acá, ahí tuvimos que ir. Sí, cuando empezó la pandemia y que los niños no se morían, sino eran las personas mayores, metieron, pues, de tiempo o modo y lugar distintos, pero nada que ver con nuestra demanda. O sea, no eran las mismas circunstancias, porque nosotros, como dice mi esposo, pues, es muy técnica. O sea, aparte de una demanda, su estructura de amparo es más técnica para justificar la condición de Zulma. Entonces, de eso no se tocó nada. Digo, no se litiga en los medios. Yo creo que lo que debe de pasar es que no haya lugar a su queja y que se quede firme la suspensión del plano de mi hija para ser vacunada y se va a tener que cumplir. Ahora, ¿por qué se hizo el video? Pues, por la forma en que se ha puesto el señor gobernador. Yo voté por él, yo voté por el cambio. ¿Qué hay detrás? La angustia. La angustia de que, aparte de que soy su abogada, soy su mamá. La angustia de que día a día de lo que va a pasar, la angustia de lo que vivimos como diabetes tipo 1. Eso es lo que hay detrás, de verdad. Nosotros trabajamos y no es posible que alguien, alguien nos está produciendo, nadie, nadie. Nosotros hicimos el amparo. Ella cumplió sus 12 años. Ella ya quiere salir. O sea, no podemos, psicológicamente, ya no es viable para ella, ¿no? Ya. No, no sé, no sé. O sea, yo le pido al gobernador que por qué estar haciendo este juicio más largo, por qué estar siguiendo, poniendo piedras al final, pues nos va a tener que dar la razón la ley porque, como ella lo dijo, es su derecho constitucional internacional por los tratados. Así es. Entonces, pues. Es una, es una, es una, es una batalla, Zulma, Zulma, niña, Zulma, hija, es una batalla que están iniciando y que están llevando a cabo tus padres por ti, pero sobre todo después del video de ayer, Zulma, es una batalla que estás luchando tú también por otros niños, ¿así lo sientes? Pues sí, porque muchos merecemos esta vacuna porque como dije es un derecho, entonces esto lo hago con mí y por todos los que tienen mi comisión y que no la tienen porque los niños debemos de ser vacunados, toda la población tiene que ser vacunada, pues no están vacunando a niños, eso no es producto, eso no es producto porque la nueva cepa ya está matando a niños y el gobierno quiere decir que no. Yo. Caray, familia García, González García, agradecido de que nos regalen estos minutos para Meganoticias, vamos a seguir muy de cerca todavía este tema porque no es, insisto, no es nada más el caso de Zulma, sino de todos los niños mexicanos, ayer yo decía, los niños no son ciudadanos de segunda, son igual que todos los ciudadanos mexicanos y todos requieren la vacunación. Les agradezco enorme y nos mantenemos en comunicación. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, muy buenas noches, bueno, es un tema, un tema relevante, polémico, este asunto de los niños y sobre todo ahora que han regresado a las clases, a las clases presenciales.